¡Suscríbete al canal! ¿Y si hacemos algo así, rollo parecido a ellos, tío? Y no lo has copiado, mira esto Un tributo, un tributo, un tributo Ya, pues tú sabes que es la gente Vamos a ver si no hay como la ropa Pero bueno, todo lo hemos visto Aunque lo pudiéramos hacer, es bien, es cierto Vamos a los montes, a los montes A carta más, a carta más Pero a ver, a ver, a ver, que carta más ni carta Va por la albería, tío Que está ahí al lado y ya, es cierto, tío A ver, ni en el cierto y a las cranes Tres horas para allá Están las grandes ¿Que querías hacer la carta? Ordenarla, tío Fue lo tocado que Vamos a unos par desiertos, tío Fue lo coño, imagínate Un desierto, hay las señales esas que tienen ellos Pues la puta cara Aparece el Antonio y ¡pum! Jajajaja Estás llegando guau, por la mía Pero con más gente, ¿no? Verdad no, vas a salir tú solo Mira este Son cinco Son cinco, tío, pues mira En Juan El Juan siempre lleva comida, tío ¡Eh, eh, eh! Sí, me recuerdo que con Juan Pasamos hambre Llamamos a Leu Aunque haya llegado tarde Se lo vamos a pasar, ¿no? Aunque ya sabe dónde lo pillamos En la dulce de la noche de los diez, ¿eh? Y me decían, decían, voy para allá, voy para allá, lucha, siempre hay una tarde, y lo vamos a hacer, entre que se vaya a China, se va a China. Seguro que ha cerrado un peli a eso de... Pero anda que no mola. Que mola, es ni molo, eh. Ay, yo, ¿qué pasa? No tenéis que hacer. Tío, te metemos a ti y ya somos cinco. Te la quedan y pagas. Ahí está, ahí está. Escucha, mira, yo le mando un guasarata. Seguro tú me dices que sí, con Málaga, pero no debería. Es que no fue buena gente. No fue buena gente. Sí, se mueve, sí, se mueve. Entonces, a ver, tenemos bailarines sobre nosotros, tenemos desiertos, con sus señales y cuestas. No, pues. Y tenemos cabra, tío, ¿qué más nos falta, tío? O Palmería, ¿no? Palmería, bebé. ¡Vamos, Palmería! 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 ¡� O Atlántło-PAL После Burmen Rabuque que sí, con Hacienda Ser TON Gracias por ver el video.